hecha por el compatriota Freddy Bernal los diputados y diputadas que estén de acuerdo con la propuesta hecha por el compatriota Freddy Bernal para condenar el ataque la intromisión de factores externos en la política venezolana por vía del terrorismo y paramilitarismo y solicitar que el señor Uribe, enemigo de la paz de toda esta tierra, de toda esta tierra, digo, de América sea declarado persona no grata en Venezuela el hacerlo con la señal de costumbre aprobado en nombre de la paz por la bancada revolucionaria y un diputado de la oposición por la bancada revolucionaria y un diputado de la oposición sintámonos orgullosos compañeros y sintámonos satisfechos vamos a seguir adelante en la construcción del...